No marcha muy bien y ustedes si bien vienen elevando su juego, su ritmo de juego, ¿cómo piensas que se puede dar el partido del fin de semana? Creo que es complicadísimo, complicado, creo que va a ser muy cerrado, ya los equipos están viendo como estamos jugando, se están cerrando más, están tomando muchas precauciones en la parte defensiva y están tirando un poco atrás aquí, jugando a ellos acá de visita, así que nosotros tenemos que tener esa tranquilidad, esa pasividad para saber en qué momento hacerles daño y abrir el marcador. ¿Cuál es la interpretación de parte de ustedes como futbolistas? ¿Por qué Melgar en los últimos 20 minutos del partido son más efectivos y en los 70? ¿Qué es lo que sucede? No, yo creo que al contrario, en los 10 minutos creo que estamos manteniendo el ritmo, el tema físico, estamos mejorando mucho en la parte física y estamos manteniendo el ritmo. Estamos tratando de ser intensos al inicio para poder alcanzar un poco al rival también y por ahí estarán los espacios y creo que nos basamos el juego en eso, por ahí tener la paciencia y tratar de abrir la cancha en el momento donde ellos se sienten más sobados. Hablabas de la intensidad del juego, con la velocidad de Sotil quizás, con la vuelta de Manco posiblemente, y con la defensa de Vilches y Farfán que también va arriba en el juego aéreo, ¿eso les puede complicar a ustedes? Sí, yo creo que sí, creo que son jugadores bastante importantes que marcan diferencias en el equipo y que son muy importantes en el manejo que tienen, pero nosotros tenemos que tener la idea de que tenemos que jugar a lo mismo, tenemos que saber jugar en base a equipo, sabemos que no partimos acá de individualidades, sabemos que todos somos importantes y que en cualquier momento uno de los jugadores de nuestro equipo puede marcar la diferencia y puede hacer un gol. ¿No vale dormirse este fin de semana para mantenerse arriba? No, para nada, queremos mantenernos ahí, queremos seguir peleando, sabemos que vienen partidos difíciles y complicados, vienen las seguidas de partidos, así que creo que tenemos que asegurar muchos puntos aquí en el local para poder robar afuera.